equipos, las extendedoras o finisher y eso lo vamos a ver porque según la talla máxima del granular pues usted no puede hacer carpetas así lisas como esto sino quedan algo rugosas entre más grueso sea mayor son las dispersiones vamos hasta ahí por favor alguna pregunta no todo claro bueno que es lo que se está pidiendo digamos eso es para solucionar diseño en Europa ya está solucionado el diseño, ya eso no tiene problema ya está bastante dominado pero lo que si a ellos les interesa es bueno, como nos va a cambiar esto con el tiempo observen acá esto es una autopista y estas calzadas de este lado y está lloviendo esta que es con una mezcla normal está completamente inundada que ocasiona eso más accidentes pérdida de velocidad la gente ya se regula ya el vehículo no le frena en la distancia que está acostumbrado en la condición seca acá acá esta que es drenante que tiene muchos vacíos se come el agua y no le salpica agua al vehículo que viene atrás temas de seguridad lo que está trabajándole mucho Europa los tratamientos superficiales simples o dobles también convienen porque son una solución muy barata pero esas son para utilizar en bajos volúmenes de tráfico ustedes acá en Perú que son líderes en Latinoamérica cuando ustedes tuvieron el problema similar al de Colombia con las guerrillas con el sendero luminoso y cuando eso se logró pacificar incursionaron mucho en los caminos terciarios pero no había tanto dinero para pavimentar todo pero si había algún dinero para hacer tratamientos superficiales dobles eso es muy delgado una pulgada y lograron entrar a zonas que antes no tenían esta es una mezcla normal como la de acá la drenante no no me salpica no me afecta la velocidad listo los desafíos del diseño del pavimento futuro si más que todo esto servicio confiable seguro y cómodo mayor tecnología las técnicas de pavimentos perpetuos metodología racional va hacia eso yo en la introducción les decía miren lo que se ahorren ustedes en el diseño original después nos puede costar 10 100 veces en mantenimientos porque se va a dañar entonces metodología racional opera hacia tener unas buenas bases de cimentación solucionar la subrasante solucionar las capas de base y concentrarse en unos mantenimientos muy sencillos de lo que son las carpetas de rodadura esto a la postre nos da unas mejores relaciones de beneficio costo ok listo otra comparación importantísima entre el método francés que insisto yo es todavía superior al método americano y es que éste nos está considerando las condiciones de liga o no liga entre los materiales el método americano no reconoce esa interdependencia e interacciones entre las capas ayer veíamos hay unos cálculos de las inercias de las dos tablitas que si yo tenía dos tablitas de un centímetro me da dos unidades de inercia pero si tenía una tablita de dos centímetros pegada me da una inercia de ocho entonces todo eso va a afectar en cuanto la durabilidad seguramente cuando pasemos a hacer ejercicios ya con ayuda del computador nos vamos a sensibilizar un poquito en esos aspectos ok ok bueno la pasamos los temas siguen de regularidad entonces la adherencia el contacto entre la rueda de los vehículos y los pavimentos si la medida de la micro y macro rugosidad de la textura del pavimento el efecto cuando está con agua el screen si listo bueno este lo podemos pasar el control de la macro textura creo que esto si se hace en el Perú si el ensayo de regar 25 centímetros cúbicos de bolitas de de vidrio o de arena extenderla y medir como el diámetro que se hace sobre la superficie en el presente como estamos calculando los pavimentos muchas capas muchos espesores de granulares en el futuro la tendencia es a disminuir las capas a tener solucionado la subrasante posible una capa de pavimento perdón una capa estabilizada con cemento y una capa de carpeta asfáltica pero acá siempre la tendencia es varias capas de subbase al menos una capa de base granular a veces un metro y medio o dos metros de granulares esos transportes cuesta mucho y se nos está agotando los materiales está el problema también de esto de las llantas eso afecta en el diseño mire cuando usted sale con una presión de inflado de arequipa y va descendiendo al mar por el efecto del cambio de temperatura las presiones de inflado dentro de las llantas se aumentan si se puede llegar a 60 70% en unos 20 25 grados de diferencia de temperatura analicen esto que pasa con los aviones ustedes saben como están infladas las llantas de los aviones para evitar todos esos problemas están infladas con nitrógeno que es un gas que no cambia de volumen en Europa también para el tema de las vías ya los camiones muy pesados si les están inflando las llantas con nitrógeno porque ese es un costo que va a repartirse en los impuestos de los ciudadanos que tenga usted malas o buenas carreteras pero acá en América Latina todavía no los tenemos entonces todo eso se puede calcular si que como ven se hace la repartición de presión que no sé qué que sí sé cuándo y es bien complejo todas esas técnicas se manejan por elementos finitos muchas tesis de doctorados al respecto pero si usted no quiere esa problemática infle las llantas de los camiones con nitrógeno y ya es la repartición constante en el presente se consideran como las temperaturas muy promedios pues esto es una discusión en los países que no tenemos estaciones por ejemplo acá Lima yo he venido en varias épocas del año ahorita hay un poquito más de sol es lo único que recuerdo pero siempre es un clima como parejo no es que haya unas variaciones enormes de que haga menos 20 grados centígrados en invierno y más 40 en verano los países que tienen esas estaciones si tienen que meterse en esa problemática de analizar todos los efectos casi que a diario de lo que puede ser el sol la nubosidad los cambios de temperatura la lluvia el granizo pero nosotros que estamos todavía relativamente cerca al ecuador el clima es más constante nos tenemos que preocupar más por el tema del agua y por el tema del envejecimiento de los rayos ultravioleta del sol pero esos no pueden estar incluidos dentro del método de diseño de espesores porque se vuelve demasiado complicado usted tiene que solucionar esas problemáticas por aparte a que se va a oxidar listo entonces utilicemos en la mezcla caucho utilicemos en la mezcla cal utilicemos en la mezcla algún polímero presente importantísimo utilizamos muchos agregados vírgenes para construir las subbases las bases utilizamos el CBR que está mandado a recoger el futuro que viene ustedes ya han empezado de pronto a escuchar los temas de reciclado los RCD residuos de demolición de construcciones entonces si ustedes tienen una losa de concreto la trituran pueden hacer nuevos concretos o pueden tomar esos materiales y hacer capas asfálticas con los cerámicos con los vítreos no es posible pero nos pueden servir esos para las capas por allá de la subbase granular entonces tenemos que ya concientizarnos en la utilización varias veces de los mismos materiales reciclarlos y la caracterización ya no por CBR sino por triaxial este tema que es un poco más de tema químico ustedes tienen mucho problema con las emulsiones usted tiene que saber cuál es la mineralogía de sus granulares y diseñarle prácticamente la emulsión para que se adhiera no todas las emulsiones sirven para todo entonces usted puede de pronto tener un buen diseño estructural pero no le va a funcionar el material entonces previamente a eso hay que hacer una serie de caracterizaciones esta parte que ya es muy avanzada que es un análisis de microscopía de fuerza atómica nos permite determinar ustedes observan acá que esto parece como unas abejitas las composiciones que tienen los asfaltos entonces en los maltenos está concentrado los productos que sirven para la adhesión con los granulares entonces si uno observa eso uy si perfecto este asfalto me conviene más que otro esto ya son unas modificaciones esto puede ser un asfalto malo se ha modificado y en esta disposición estos con nanotubos de carbono ya muy avanzado pero fíjese que logro crear abejas y se aumenta la resistencia al daño por humedad dicen bueno Lima acá no llueve son como garúas que dicen ustedes a esa llovinita liviana cierto la garúa pero en las zonas que tienen ustedes en las selvas en en la zona de sierra allá si llueve si y tienen mucho problema desprendimiento materiales entonces está prácticamente ya las herramientas para evitar que se nos formen los problemas este es un equipo de reómetro de corte directo para caracterizar los asfaltos también siguen ustedes caracterizando asfaltos por penetración y deben ser caracterizados por desempeño entonces en esto de lo que es de las metodologías de super PAVE le da el grado de desempeño y le dice bueno un asfalto PG 64 menos 22 me funciona bien en el rango de temperaturas de 64 grados dentro de la mezcla y menos 22 grados dentro de la mezcla en el periodo frío entonces eso nos ayuda bastante bueno los temas estos yo he dictado en varios países y muchas veces y temas también con mezclas más específico más metido en materiales en química le dicen uno bueno y resulta que en tal carretera se hizo un proyecto se había mejorado el asfalto con un polímero pero eso parece que no le pusieron entonces es factible si bajo técnicas estos estos son con microscopios especializados de detectar si el polímero si existe o no dentro del asfalto se puede ver eso y puede tener como unos catálogos y dice bueno si más o menos se hace esta forma está alrededor de 5% si se hace de esta forma está al 7% si esos grupos de acá nos van a permitir en un asfalto si detectar si puede haber posibilidades de oxidación o de envejecimiento prematuro fíjense que les estoy sacando unas cosas que de pronto nunca hemos hecho la reflexión sobre eso si entonces para hacer unos buenos diseños debemos conocer muy bien el material que pasa identificar esos problemas de las acciones climáticas y decir hombre es grave no es grave o estoy de acuerdo o definitivamente es el asfalto que me entregan ese granular no lo debo utilizar estos son análisis con microscopía infrarroja esto es un equipo un microscopio de barrido electrónico estos son los equipos de barrido de transmisión el DCR para la caracterización del asfalto la fatiga otros más sofisticados de resonancia magnética para los temas de oxidación para los temas de adherencia la goniometría y el pati este de acá para polímeros destilación simulada cromatografía en fase gaseosa quedan los los picos una cosa ustedes que son constructores encuentran la formación de una junta longitudinal porque hacen prácticamente carril por carril en proyecto nuevo se tiene que intentar hacer el ancho de la calzada una vez acá no hay rastrilleros detrás y eso también la metodología contempla la forma como se construye y estos equipos avanzan muy lentamente pero estas tablas también vibran y compactan y usted ya puede sacar 8 centímetros de carpeta asfáltica compactado sin necesidad de las de los compactadores de llantas o de los tandems que vienen detrás y no tiene la gente y tiene el automatismo por gps porque si usted no nivela bien las capas y tiene errores de 3 4 centímetros y va a colocar 10 centímetros de asfalto y en el punto tiene un turupe solamente va a poner 6 ahí se le va a abrir un hueco entonces esos controles equipos hay uno de estos que tienen sistemas también para el importantísimo riego de liga que lo hacen por debajo porque muchas veces con las emulsiones cuando se hacen calientes funciona bastante bien cuando se hacen frío con la emulsión viene la volqueta en reversa y arranca arranca el la emulsión entonces no nos pega bueno los rodillos si usted lo que diseña de mezcla en el laboratorio la tiene que reproducir en el sitio si porque si compacta mal no va a obtener los módulos y es más fácil compactar en campo que en el laboratorio porque son equipos que tienen mucha energía simplemente un buen control de que se den los pases ya hay equipos de estos que vienen acoplados con un sistema denominado el compatronic que ellos van vibrando y por la respuesta elástica le dice ah ya conseguí el 95 el 98% de la densificación ah pero en este punto me falta voy en 92 entonces le dan más pases ahí porque hay una cosa usted puede tener el método más perfecto de diseño pero si lo instala lo que instala no corresponde a lo que formuló en un laboratorio pues tampoco le va a funcionar bueno esto es propagación de fracturas eso lo podemos pasar también ya se trabaja mucho sobre los pavimentos de colores para ciclovías para todo eso y tienen los mismos desempeños simplemente que son de colores esto ha llegado tal no sé si yo creo que de pronto ustedes tienen algún ladito alguno que sea que sean de colores pero el más impresionante de todos es esto en los túneles particularmente siempre acá en en suramérica en latinoamérica los hacemos en concreto las losas porque el pavimento asfáltico se come la luz sin embargo ya hay mezclas asfálticas que tienen un aditivo de óxido de titanio y la coloración de su pavimento es absolutamente blanca entonces para los distintos usos estos en suiza la ley de fatiga importantísimo esto imagínense en francia en francia desde hace muchos años se desarrolló las proletas trapezoidales de dos puntos y se analizó la única figura geométrica que falla exactamente en el centro de gravedad que es una parábola como la parábola no se puede construir se hizo un trapecio que es lo que más se parece en los estados unidos han experimentado con vigas de dos puntos no les funcionó eso era tomado el concreto después de tres puntos no les funcionó ahora de cuatro puntos y también tienen problema y ahora van a ser cinco puntos pero países como los de nosotros no podemos estar comprando equipos cada tres años y que los señores americanos nos digan uy que pena es que nos equivocamos y no era por ahí pero ahora si sacamos este nuevo equipo que si es el que va a servir entonces mejor una cosa que sea ya más probada entonces la dispersión en fatiga entre los distintos tipos de metodologías pueden llegar a tener dispersiones hasta de cien veces eso es enorme entonces no es homogéneo la dispersión de los datos de un ensayo podría comprometer la precisión final del análisis del comportamiento de la estructura y esto puede resultar en una poca confiabilidad del proceso del diseño general lo más adecuado es la viga de trapecio este es la viga de cuatro puntos ahorita en los últimos congresos que he estado los mismos profesores americanos dicen uy nos está fallando por acá nos está fallando por acá no era lo que creíamos y vamos a empezar a desarrollar una de cinco puntos en cuanto a las mezclas digamos en la fabricación las mejores plantas son las de baches es como una licuadora ponemos ahí la guayaba le ponemos el azúcar el agua la vainilla y queda homogéneo el sabor cierto en esas que son de baches es más controlado porque entra usted los granulares de tal talla el asfalto el aditivo y fabrica un metro cúbico y listo sin embargo por temas de rendimiento se han preferido mucho las plantas asfálticas de tipo continuo pero solamente le disponen cuatro tolvas necesitamos más tolvas y necesitamos pasar a las partes estas de las torres de mezclado que son las plantas del futuro donde acá casi al final se hace un tamizado y se vuelve a corregir y es aquí en este punto donde se da la adición del betumen y la adición de los mejoradores de adherencia o lo que requieran plantas como este tipo altamente sofisticadas con ocho tolvas para granulares y dos tolvas para el rap para reciclado de mezcla asfáltica con estos sistemas usted logra ya disponer hasta 60% de rap dentro de la mezcla con las plantas de tipo continuo por ahí un 10 un 15% entonces por ejemplo esta es la más sofisticada tiene dos tambores secadores acá calienta granulares en este calienta el rap lleva su sistema de de tolvitas acá con un elevador de canquillones llega a la torre retamiza mezcla y adiciona al asfalto y los aditivos rejuvenecedores entonces este de acá está por ahí a 160 170 grados y la del rap está a 90 grados entonces no quemamos más el asfalto viejo vale eso es como puntos de reflexión si que ustedes dicen bueno por lo menos nos mostró hay unas diapositivas raras que nunca habíamos visto que nunca nos habían contado de esa cosa vamos a tratar de irnos más al diseño si de lo de los diseños esta metodología pues si quiere ahorita les les pongo para para que lo conozcan un poquito y y